Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos a hacer la última daily hablando de las cartas restantes de Una Noche en Karazán, la aventura que está a puntito de salir y que podréis seguir en stream en mi canal cada viernes durante unas cuantas semanas. Y primero quiero decir que siento mucho por la velocidad que tengo que estar haciendo esto con poco tiempo y demás, que algunas cartas las he sacado de fuentes un poco extrañas y los textos no han sido del todo correctos. Por ejemplo, el portal de Druida pone a que solo podía curar a tu héroe cuando también puede curar a Esbirros y algún otro pequeño error. De todos modos, creo que la gran mayoría de cartas, bueno, creo que excepto esa y otra más, todas las he comentado perfectamente y los cambios han sido bastante pequeñitos. Bueno, perfectamente dentro de mis opiniones y mis posibilidades. Lógicamente. Y bueno, vamos a ver las últimas 12 y vamos a empezar hablando del rufián pretencioso, un pirata 1-1x1, que te da una carta aleatoria de la clase de tu oponente cuando entra en juego. Bueno, esto es, como ya predije, otra carta para combinar con la vendedora etérea, ¿no? En teoría, lo que hace que en total hay tres cartas que pueden darte cartas de tu oponente, de forma que la vendedora etérea pueda luego reducirle el coste y darte tiempo, ¿no? Generalmente todas estas cartas son cartas, como ya dije, de value, ¿no? Un 1-1x1 que te da una carta aleatoria es value. Lo que pasa es que son muy malos en tiempo. Y la vendedora lo que consigue un poco es devolver algo de tiempo. El problema es que están muchos turnos después, ¿vale? Demasiados turnos después. De hecho, las cartas que existen son un trot de 1, un trot de 2, un hechizo de coste 3. Si la vendedora fuera una 4-5x4 con el mismo efecto, se trataría muchísimo mejor. Y el rufián por sí solo es muy mediocre, ¿no? Es bastante similar a la que hay de mago, pero peor, ¿no? Porque realmente preferirías tener un hechizo en general que te puedan salir esbirros normalmente. Cuando eres pícaro, aún más quieres hechizos en la mayoría de barajas antes que tener que te pueda dar un esbirro de la clase oponente. Ya que muchos no son tan buenos, ¿no? Si no vamos a clases como brujo, sus esbirros son muy malos, por ejemplo. Y en cazador, la mayoría de danza son bastante malos. No te puede salir un crin alta, ¿no? Pero no es lo más habitual. Así que creo que es una carta muy mediocre, porque no creo que con las cartas que existen hasta el momento de darte cartas de tu oponente pueda funcionar de ninguna manera una baraja de este estilo. Pero bueno, han sentado las bases. La mayoría de las cartas van a durar bastante juntas en estándar, ¿vale? Solo una de ellas va a rotar relativamente pronto. Así que si siguen con esta temática, puede que veamos una baraja de este estilo el año que viene, por ejemplo. Ahora mismo lo vería muy extraño, ¿no? Que funcionara uno con las cosas que tenemos. Sobre todo porque Picaro no es que esté en la mejor situación posible para hacer barajas de diferentes estilos. Sobre todo por esa falta de áreas. Y tenemos el tenedor letal aquí. Un 3x2x3 con último aliento te da un arma 3x2 que también cuesta 3 a tu mano. Bueno, la carta es un valor infinito, ¿no? Mucho valor en una sola carta, ¿vale? Tienes un epirro 3x2 más un arma 3x2, por lo que, bueno, generalmente esto puede hacer hasta un 3x1, etc. La cuestión es que cuesta 6 manás hacer todo el efecto. El arma no te la da inmediatamente, lo que suele ser malo, aunque podría ser aceptable. Que tenga último aliento si lo quieres jugar en una baraja en Zot, ¿no? De hecho, bueno, esto puede cubrir un poco el hueco de turno 3 si quieres algo con último aliento. Ya que no hay mucho donde elegir para Picaro en ese turno 3, ¿no? Que tenga último aliento puramente. Porque está el raptor, pero no tiene último aliento. Tiene que copiar otro, ¿no? Y la cuestión es que parece demasiado lenta para barajas actuales, ¿no? Y sobre todo tienes que perder luego otro turno en jugar el arma posteriormente y cuesta demasiado, ¿vale? Si el arma hubiera costado menos mana, por ejemplo, dos manás, podría haber estado bastante mejor. En este estado parece un poquito pobre. Tal pueda ser una copia suelta para rellenar alguna baraja por un poco de versatilidad que te da con esa arma adicional, ¿vale? Ya que ese arma equivale como a un veneno, ¿no? Realmente es como si tuvieras un veneno extra. El veneno normalmente tienes que ponerte el arma y jugar el veneno. Son tres manás, ¿vale? Pero la parte inicial es tan pobre y requiere tanto mana hacerlo que parece demasiado débil en comparación. No es que sea muy mala, pero no es el meta muy adecuado para jugar este tipo de cartas. Y tal vez me equivoque, pero no tiene muy buena pinta. Y vamos a un secreto de cazador por dos manás. Cuando tu ponente lanza un hechizo invoca una pantera 4-2 con sigilo, ¿vale? Que es un secreto que está pensado sobre todo contra barajas controleras, ¿no? Principalmente. Ya que lo que busca es un poco cuando usen esos hechizos para limpiar mesa o para ocuparse de tus esbirros, que te quede siempre un esbirro vivo, que además es una bestia, por lo que activa cualquier cosa que necesites. Esto puede quedarse ahí o permitirte activar un matar, permitirte activar cualquier caza de ese estilo, como el cazador de filas, no, perdón. El maestro de canes o cualquier cosa de ese estilo, ¿no? Y el problema es que, bueno, por un lado está mejor que el oso contra ciertas barajas, porque no pueden eliminarte a la bestia ya que tiene sigilo, pero solo tiene dos de vida, así que a veces, imagínate que estás jugando con otro mago tempo, es probable que cualquier hechizo ya ha jugado te haga sacar esto y probablemente te lo mate. De la misma manera casi. Y en general, la ventaja que tiene esto es que es otro secreto que pone en birros, ¿vale? Ya tenemos dos secretos de este estilo. Bueno, tenemos el de serpientes, pero la condición normalmente se puede evitar con mucha facilidad, ¿vale? Estas son un poco más difíciles, tanto el oso como el gato. Y permite un poco hacer otro tipo de secretos que no buscan ser tan reactivos, ¿no? De frenar al oponente, sino de mejorar tu mesa, lo que a veces puede venir bien, ya que en general tienen un coste más económico que el esbirro podría costar. Y, bueno, puedes, por supuesto, combinarlo con otras cartas de forma que ganes tempo. Y vamos a ver una de ellas ahora mismo, que es la cazadora con capa, que hace que tus secretos cuesten cero todo el tiempo, ¿vale? No solo cuando la juegas, es todo el tiempo, mientras esté viva. Pero esto permite hacer jugadas tempo bastante brutas. Esta es una de las cartas que a mí me lleva a pensar que puedan funcionar parajas de secretos de nuevo de cazador, combinado especialmente con los dos secretos que he dicho, que de birros o trampa congelante y uno de ellos. Ya que, por ejemplo, jugar esto en turno 3, más poner uno de los secretos que puede sacar un esbirro, más sacar una tranca de papón congelante, por ejemplo, es una brutalidad de tempo infinita, lo que te va a hacer que controles la partida muy, muy bien en general, contra casi cualquier cosa, ¿no? Y esta carta está muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que, como siempre, ahora mismo los secretos se están dejando muy de lado, no sabemos si va a ser suficiente, ¿vale? Para resucitar las barajas con múltiples secretos, pero sin duda es un paso en la dirección correcta, ¿vale? Sin duda alguna. Y, bueno, este haya dicho que está bien. El secreto del gato me parece un poquito peor, pero puede que la combinación de ellos, o según el meta que vaya desarrollándose, sea una carta aceptable también el secreto del gato. No es malo, ¿vale? Pero, como siempre, los secretos pueden controlarse un poco más por tu oponente y tienen que tener un efecto bastante potente para ser jugados, ya que muchas veces, por ese control que tiene un poco el oponente sobre cuándo actúan, hace que no siempre sean tan efectivos, pero es razonable también. Y, bueno, siguiendo hablando del secreto, es una carta bestial para la baraja correcta. Por 2, 1, 2, 3, que si controlas un secreto hace 3 puntos de daño. Es curioso, además, el coste, ¿no? Y la combinación de estadísticas, porque está antes de que puedan entrar en el juego los secretos de mago, ¿no? Excepto que estés en salvaje y tengas el científico loco por ahí en medio. De hecho, bueno, esto en salvaje puede ser bastante duro, ¿no? Y es una carta muy buena, muy potente, muchísimo tiempo. Prácticamente es como si te regalara el 2, 3, ¿vale? Ya que el otro efecto es casi una frostball. Y la cuestión es, ¿se están jugando secretos en mago? No, no se están jugando. ¿Esta carta es suficiente para que se jueguen secretos? Probablemente no, pero hemos visto ya también alguna otra que está ayudando a todo este tipo de barajas. Así que en estándar es un paso en la dirección correcta de nuevo. Y puede ser que empecemos en algún momento a ver de nuevos secretos en barajas de mago. Incluso sin necesidad de tener algo tan roto como era el científico loco. ¿Vale? Esto, esto, cartas se pueden usar rotas, pero es un efecto muchísimo menor que hace el científico. El científico entraba en turno 2 perfectamente y luego se acaba el secreto, ¿vale? Y te filtraba una carta, te la ponía en juego, te daba maná. Este lo que hace como mucho es hacer 3 daños gratis o darte un 2-3 gratis según como lo quieras ver. Pero tiene unas condiciones que no vienen tan bien para su mana. Tienes que haber puesto el secreto primero que suele ser una pérdida de tiempo pagando 3 manás ya que no lo puedes poner gratis de ninguna manera en estándar, bueno, siendo mago, etcétera, etcétera. Así que aunque la carta es muy interesante y muy potente, a corto plazo no creo que vea mucho juego. A largo plazo puede ser, ojalá, porque siempre está bien que unas cartas como los secretos tengan su juego, ¿no? Y bueno, esta es probablemente una de las cartas más buenas de toda la aventura, ¿no? Esta celadora, por 6, una 5-5, que como grito de batalla copia una bestia amistosa. Es un efecto muy, muy potente porque por solo un... vamos a poner que está pagando un mana y medio más, ¿no? Por decir algo, ya que, bueno, por 6 manas podrías tener unas 6-7. Y está consiguiendo una bestia, ¿vale? Que algunas tienen efectos muy potentes, ¿vale? Tenemos, por supuesto, desde el 4-6 provocar, el 4-4 carga, el 5-5 sigilo, tenemos el raptor montado incluso. Copiar un raptor montado ya es un efecto bastante potente. Estás poniendo una 3-2, que cuando muere saca otro drop de uno. Todos son efectos muy tempo. Y además permite que un poquito la resurrección del druida combo de bestias, ¿no? Ya que imaginamos que copiamos el tigre y entonces lo que estamos teniendo es 10 daños en sigilo. Que simplemente con eso, aunque esto no sobreviva, ¿vale? Te permite hacer los 10 daños más los 6 de un rugido más uno del poder de héroe. Te permite hacer 17 daños, en teoría, de una mesa que el oponente no ha podido ocuparse de ella realmente. Así que, combinado que también han puesto la otra 2x1, bestia, etcétera, etcétera. Puede ser que veamos una resurrección de un druida de ese estilo que intenta combarte. Pero usando solo los rugidos, más bestias en sigilo, etcétera, etcétera. Que de hecho tiene bastantes para elegir el druida. Y la celadora, bueno, como digo, es de las 3-4 mejores cartas de la aventura, sin lugar a dudas. Otras son más dudosas. Esta no es dudosa. Esta lo que le falta es que tal vez no haya suficientes bestias o suficiente sinergia para hacerla funcionar. Pero esta baraja, esta carta está rota, así que en algún momento, si no ya, en cuanto metan algunas más, va a tener una baraja funcional que va a ser muy dolorosa, sin duda, para el oponente. Y, bueno, aquí tenemos una carta para Chaman, que es muy muy mala. No hay mucho más que contar de ella. Bueno, cada vez que lanzas un hechizo invoca un tótem básico aleatorio. Bueno, la ventaja es que sale antes, así que puede invocarte el de poder de hechizos. Supongo que puede duplicar tótem, así que es un poquito peor. Lo mejor sería que no duplicara tótem, en mi opinión, porque te permitiría controlar un poco más si puedes sacar ese tótem de poder de hechizos. Si puedes repetir tótem, siempre va a ser un 25%. Y el efecto es pobre, porque las estadísticas son pobres para su coste, y no va a ser muy fácil sacarle mucho valor. Pensad que un tótem básico aleatorio, excepto que sea el que te necesitas, no vale más de un maná, así que prácticamente tienes que sacar dos o tres tótenes para que esto realmente haya estado haciendo algo. Y si no, te la matan por el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Parece una carta pobre, muy débil, que tal vez, si hubiera más sinergias de tótem, o las hubiera en el futuro, pueda tener algún hueco en una baraja muy extraña. Pero me sorprendería siempre ver una carta de este estilo, verla en construido, sobre todo es muy extraño. Bueno, en arena tampoco es que pueda funcionar realmente, ¿no? Y garras espirituales es un arma muy muy curiosa, a mí me ha gustado mucho, aunque no es que sea tampoco muy potente por el diseño, ¿no? Es una 1-3 por 1, que tiene matón de ataque mientras tengas daño con hechizos, es decir, se convierte en un arma brutal, pero tienes que tener daño con hechizos. La cuestión es que no hay demasiadas cartas de daño con hechizos que se quieran jugar, ¿no? Tenemos Thalnos, que sí lo podríamos llevar en chamán perfectamente, de hecho esto combinado con Thalnos puede ser un arranque muy bueno para una baraja de chamán lenta, control, etcétera. Pero fuera de eso dependemos un poco de los tótem, ¿no? Que es un chance aleatorio, pero costando solo uno, no es un arma tan rara para querer llevar una copia, y solo jugarla en el momento que hayas podido conseguir ese poder de hechizos para matar a algo, ¿no? La cuestión es si merece tanto la pena como para querer llevar alguna otra carta de poder de hechizos que normalmente no se juega. Llamémosle, bueno, un kobol, ¿no? Es decir, oye, voy a llevar un Thalnos y voy a llevar un kobol para intentar que estas garras tengan mayor efecto, ya que puede hacer en el early game de Haston actual, prácticamente puede hacer un 3 por 1 sobre este arma, si consiguieras tener durante suficiente tiempo el poder de hechizos, ¿no? Es curioso en ese aspecto, parece algo difícil de usar, no parece muy potente, pero es un diseño que me gusta, así que tiene mi visto bueno como carta de la aventura al menos. Y el portal de la vorágine es mucho más difícil de valorar, ¿no? Porque, bueno, es como una explosión arcana, pero mejor, la explosión arcana nunca se jugó, pero esto tal vez sí, ¿no? Cuesta dos manas, hace un punto de daño a todos los esbirros enemigos y invoca un esbirro aleatorio de coste 1, ¿vale? Es decir, te está regalando el esbirro y está haciendo ese área, ¿no? Pensad que el chamán tiene mucha más facilidad para tener poder de hechizos en general que otras clases simplemente por el totem. Y es un área bastante interesante cuando pega de dos, ¿no? Puede ayudar bastante a que las barajas más control puedan tener otro efecto para limpiar mesa, ¿no? La cuestión es que chamán ya tiene muchas áreas, ¿no? Y parece muy difícil querer colar otra área más en ese tipo de listas, ¿no? Que normalmente llevan dos tormentas, llevan dos destrucciones elementales. Tal vez si todo es muy, muy rápido puedes decir, oye, no meto destrucción elemental y llevo portal. Pero cubren aspectos muy diferentes. La destrucción elemental te permite limpiar mesas de midrange y prácticamente mesas de control también. Mientras que esto solo sería para ocuparte de birros pequeñitos, ¿no? La cuestión es que, bueno, el efecto en sí no es malo. No está mal, ¿vale? Es una carta que puede ver juego en la baraja correcta, lo que no sé si va a ser necesaria con las opciones que tiene ya el chamán. Y por lo menos no han dado ninguna de las cartas, en mi opinión, es buena para jugar en chamán agro. Lo que para mí ya es un plus, ya que quiero que haya otras opciones en chamán que no sea jugar chamán agro y como mucho algún midrange que casi que es híbrido, ¿no? Por el tipo de curva que ya tiene tan baja. Y bueno, vamos con la de paladín, templaria penumbria, que es una carta muy potente, ¿vale? Es solo para dragones, así que están intentando orientar un poco el paladín a dragones. Y es un 2-3-3 que si tenéis un dragón en mano invoca dos crías uno-uno, lo que está genial. Realmente está teniendo como un yeti por un mana menos y dividido entre tres cuerpos que casi siempre es mejor, ¿no? Con efecto contra efectos de área normalmente. Y por tanto es una carta muy potente. No sé si ella sola va a ser suficiente para darle el early game que necesita al paladín. Tal vez hubiera estado mejor si hubiera salido un turno antes, aunque tú fuera más pobre. Vale. No sé, una 1-2. Realmente no sé si sería mejor una 1-2 por 2 que invocar dos unos unos unos. No se imagino que sí. Vale. La cuestión es que el turno 3 ya era un turno en el que el paladín empezaba a tener alguna opción más. Normalmente estaba más vendido en el anterior, pero bueno, es una mini preparación para la batalla, ¿no? Así que siempre está bien. Lo que no sé es si va a poder funcionar una baraja de dragones a día de hoy. Y de todos modos, el problema que tiene la baraja de dragones es que le quedan los meses contados, ¿no? Le quedan 7 meses máximo antes de que roten la mayoría de dragones de estándar. Pero mientras tanto puede que veamos funcionar alguna de ellas. Sin duda, paladín tiene herramientas para poder funcionar. Le falta poder llegar a ese mid-game o el late-game estando vivo con más facilidad contra ciertas barajas. Y esta carta parece un paso en la dirección correcta también para conseguir ese objetivo. Y aquí tenemos un portal bastante pobre. Creo que es de los más pobres de todos. Dos por cuatro manás y más dos, más dos a un espirro. Y invoco un espirro aleatorio de coste dos. A mí es el que menos me gusta de todos porque parece que el efecto es muy pobre en combinación, ¿no? Sacar un espirro aleatorio de coste dos, normalmente no vas a conseguir muchas maravillas. Bueno, puedes invocar un 4-4 a veces, ¿no? Vale, correcto. Estaría genial en esa situación. Pero normalmente vas a sacar un 2-3, un 3-2 que puede morir con mucha facilidad en ese turno. Incluso gratis. Y está dando más dos, más dos a un espirro. Que no es un efecto malo. No, está bien. Pero tienes que tener algo vivo, ¿no? Para usarlo, ¿vale? Y poder con esto tal vez matar algo. La cuestión es que solo da más dos de salud, así que no es tan fácil de que sobreviva mucho, ¿no? De que sobreviva el espirro al que has potenciado con... No es como una bendición de reyes que generalmente te aseguras que tu espirro sigue vivo y haciendo muchísimo daño, pudiendo intercambiar con casi cualquier cosa. Así que está ahí, ¿vale? Lógicamente cualquier carta de este estilo que combina dos cosas, ¿vale? En una sola carta y costando más o menos el mismo maná. Realmente un más dos, más dos, no cuesta dos manás. Normalmente tiene una carta que de más dos, más dos, tiene que dar algo más para costar dos manás. Pero bueno, invoco en el virralatorio de coste dos, bueno, más o menos combina dos cosas y suelen estar bien. La cuestión es que esta en particular, y más para las barajas de paladín que conocemos, no me parece muy buena. Tal vez se pueda jugar en una baraja de paladín mucho más agresiva, de escudos divinos, que quiera tener la mesa llena, etc. Pero aún así parece normalita para esas barajas, tampoco parece muy potente. Y el portal de Forhaz es un poco más difícil de valorar. Y eso que teníamos una carta igual. Tenemos la escudera doncella, esto es peor que la escudera doncella. Ya que en general, por coste cuatro, te va a salir unas estadísticas pobres muchas veces. No más que puedes esperar, es un 4-4 de media. Y obtener cuatro puntos de armadura, lo que parece bastante más pobre que era la doncella escudera. Pero bueno, entra un turno antes, ¿vale? Y no da una cantidad significativa de armadura tampoco. Cuatro puntos de armadura es una cantidad pequeña en comparación. No se pueden hacer grandes maravillas con ella, ¿vale? Y por eso la dificultad no es si la carta es mala o no. Bueno, puede estar bien, cumple dos cosas a la vez, ¿vale? Pero parece que no es lo que necesita un guerrero control tampoco, ¿no? No necesita este tipo de cartas. Lógicamente cualquier otro tipo de guerrero no necesita esta carta para nada, ¿vale? Y los guerreros controleros que tenemos a día de hoy no creo que quieran gastar cinco manás en esto, en mi opinión, ¿vale? Excepto que quieran llevar a Yosaron o algo así, quieran tener más hechizos. Parece que el efecto no es suficientemente potente como para merecer un hueco en la lista. Pero no está mal, así que tal vez las barajas cambien suficiente para llevar algo así, ¿vale? Siempre los dos por uno en una carta siempre vienen bien, sobre todo en barajas de ese estilo que están alargando la partida, todo lo que pueden. Y esta carta sin duda te puede ayudar a alargar un poco la partida, pero parece que el efecto no es tan potente como otros que hemos tenido, ¿no? Y, bueno, esta es la última carta que queda de la aventura y tampoco tengo mucho tiempo de ponerme a grabar y hablar de mis opiniones generales. Pero me da la impresión de que hay suficientes cartas jugables para que la aventura no esté mal. Vale, sé que mucha gente piensa que la calidad es muy baja, pero quitando las legendarias que han sido un poco más pobres en promedio que en Liga de Expedicionarios, creo que las cartas en general, hay suficientes cartas que pueden ver juego o que van a ver juego como para que la cantidad total esté muy cercana a Liga de Expedicionarios. Si Liga de Expedicionarios fue una aventura, la mejor aventura de todas en cuanto a impacto al meta, ¿no? En cuanto a cartas jugables. Y que esta esté suficientemente cerca me parece aceptable. Así que creo que va a tener un impacto correcto, vamos a poder disfrutar de variantes de barajas. Tampoco es que vayamos a ver barajas totalmente nuevas, aunque puede ser, porque algunas van a recibir tanto poder que tal vez se consideren nuevas, como puede ser que surja alguna de cazador, alguna de druida de bestias, etcétera, etcétera. Así que nada, tengo ilusión de ver lo que sale, ya que llevamos un tiempo ya que el meta está totalmente estancado, ¿vale? Ver las barajas de los preliminares son bastante tristes, ¿no? Porque prácticamente todo el mundo está llevando un Guerrero, Dragones o Tempo, está llevando un Druida Yoj, un Druida Tokens, como le queramos llamar, está llevando un Chaman Agro, etcétera, etcétera. La variedad es bastante, bastante baja, incluso un Azul. Prácticamente con esas cuatro barajas tienes casi el 75% del meta de los preliminares. Y aunque hemos tenido mucha variedad para llegar aquí, y hay muchas barajas funcionales fuera de esas, parece que ya está todo un poco estancado, como termina pasando siempre en un juego de cartas, ¿vale? Es muy difícil que, bueno, es imposible que no haya cuatro barajas mejores que las demás, ¿vale? Y por tanto, al final, todo tiende mucho, ¿no? A llevar esas cuatro barajas, o unas pocas que están muy cerca, pero a lo mejor tienen ventaja sobre algunas de ellas para que puedas hacer alguna combinación, no ya a nivel torneo, ¿no? Pero bueno, hemos estado en un meta más variado que muchísimo tiempo, y espero que esta aventura lo siga promoviendo y tengamos todavía más variedad de barajas, y sobre todo que en torneos se lleven más barajas diferentes. Bueno, un saludo, y nos vemos mañana en el primer stream de Una Noche en Calazán. Un saludo.